El señor Aguirre El señor Aguirre Desde 1994 el español no conseguía un resultado así, por 0-4. No sé qué les da de comer a estos jugadores. Pues, yo pienso que los jugadores están muy comprometidos, si cabe, solidarios, trabajan en la semana, se creen lo que va a suceder el domingo o el fin de semana y lo llevan a cabo. Entonces, puedes ganar o perder porque al final los resultados dependen de muchos factores o circunstancias, que el rival falle, que un jugador falle puntualmente, de los tuyos, que no está contemplado en un entrenamiento, por ejemplo. Pero, al final de cuentas, creo que el equipo está cogiendo consistencia, está fuerte anímicamente, que eso es muy, muy importante hoy en día. Y le han acompañado los resultados, con lo cual, bueno, pues, dimos un pasito importante en la búsqueda de nuestro objetivo, que no es otro que salvar la categoría. Hola, Javier. Bueno, al margen de la sorpresa de Víctor Álvarez, jugando ahí en una posición adelantada, el equipo ha jugado, pues, como juega en casa y quizá, no sé si lo ve así, es más una victoria de actitud que táctica. Sí, la actitud siempre, siempre debe de ir por delante, ¿no? Yo pienso que lo menos que le puedes pedir a un profesional de este deporte es tener una gran actitud. Es decir, somos privilegiados, somos, me incluyo, con lo cual, cada domingo tenemos la posibilidad de demostrar que el fútbol es nuestra pasión, lo que nos gusta hacer. Y los jugadores están en ese ritmo, todos van a entrenar con mucha ilusión, con mucha alegría, con ganas de ver al compañero y gastan una broma. Luego van al entrenamiento, se ponen serios, meten fuerte, trabajan duro. Y hoy sí, la actitud ante el Athletic de Bilbao, no hay que bajar nunca a la guardia, porque en cualquier momento te pueden, en cualquier momento, dar la vuelta. Pelearon hasta el 92. Estuvieron ahí, persiguieron, siguieron con la pelota. Es un equipo que te obliga, por su juventud, por su ritmo, por su calidad, te obliga a no bajar la guardia. ¿Qué tal? Felicidades. Gracias. Un descubrimiento, podríamos decir, que Víctor Álvarez Uribe ha tenido ese rol en el ratito que ha jugado, sobre todo la implicación que ha tenido, o la incidencia, mejor dicho, en el resultado final. Sí, sí, definitivamente sí, porque no lo hemos entrenado, sabíamos de su perfil zurdo, sabíamos de su capacidad de sacrificio, sabíamos de su calidad individual, igual, pero ciertamente no había entrenado nunca en esa posición. Un descubrimiento agradable, el chaval tiene mucha calidad, y bueno, la verdad es que a juzgar por el resultado final en el que él intervino en los tres goles de la segunda parte, pues podemos decir que hizo un partido bastante completo. Le quería hacer dos preguntas. La primera, ¿qué nivel de tranquilidad le da ahora a usted y a su equipo estar a ocho puntos? ¿Mucha, poca? Pues, la experiencia después de casi diez años o más de diez años en esta liga española, me dice que, bueno, hay un dicho aquí, dicen que hasta el rabo todo es toro, ¿no es cierto? Entonces, yo no conozco equipos que con veintiocho puntos hayan permanecido en la primera categoría o en primera división, con lo cual, hoy es un día bueno, los jugadores están contentos, satisfechos, y seguramente como volamos mañana, pues me pedirá algún tonto echarse una cerveza en la cena, bueno, está bien, pero mañana trabajar, no hay más, porque te digo, veintiocho no te alcanzan, cuarenta y dos es más o menos la cifra. Y luego le quería preguntar por Kiko Casilla. Usted tomó una decisión cuando Cristian se ha recuperado de mantener a Kiko en la portería y le da la sensación, hoy lo ha vuelto a demostrar, que está creciendo cada partido más. Si crece es porque Germán y Cristian lo están apurando mucho. Tú que vas a los entrenamientos puedes ver cómo entrenan estos tres y son unos animales. Germán, Cristian, Kiko, está muy bien cubierta la portería de nuestro equipo de español, porque la verdad cualquiera de los tres puede hacer un trabajo muy completo. En ese sentido estoy, me dan información que Germán no hizo un buen trabajo con el B, entonces sí, en ese sentido podemos estar muy tranquilos, tenemos arqueros por varios años, ojalá. Sí, Javier, si se puede explicar, ¿cómo es que ha tomado la decisión de poner a Víctor Álvarez, teniendo algún jugador que ya había jugado? En dos segundos. O ha sido Alfredo. No, esta vez fui yo. En lo de Estuani fue Alfredo, esta vez fui yo. Él quería a Alfonso, estaba calentando a Alfonso, y tal, y le dije Víctor Álvarez. Y así fue, así fue. Muy bien, señor, nada más, muchas gracias.